Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, yo soy Rudy Borges y les doy la bienvenida a Bella al Instante. De pronto muchas veces a las mujeres nos pasa que no sabemos cómo maquillarnos para ir a la oficina, encontrarnos con nuestras amigas, así que hoy la peluquería Marco Aldani nos trae una propuesta ideal para maquillarnos para el día a día, así que los invito para que vean este tutorial de la mano de Jesús Galván. Bueno, vamos a limpiar primero el rostro. Es muy recomendable que en casa antes de dormir, lavar el rostro con jabón, jabón suave, puede ser de avena, eso va quitando las impurezas. Bueno, en este momento le limpio el rostro y prosigo con el primer. ¿Qué es lo que hace el primer? Nos ayuda a que el maquillaje sea yera mejor, que nos dure más y aparte de eso le va a ir a atar el rostro, la cara. Entonces unas cuantas gotitas. Y listo, tenemos nuestro rostro preparado para el maquillaje. Vamos ahora a poner corrector, siempre necesario, aunque la mujer no tenga o la chica no tenga ojeras o alguna mancha o algo, siempre recomendable colocar corrector, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! listo ahora seguimos con las sombras y eso vamos a primero maquillar los ojos ya luego seguimos con el rostro rubores y luego ya por último el labial entonces voy a ponerle a ella sombritas muy claras porque parece que de día es para uso diario como para ella ir al supermercado para ir a trabajar entonces voy a colocarle voy a ponerle sombritas muy muy claras vale voy a ponerle este este beige de la marca nit es una marca italiana es bastante bueno pues es la que utilizamos aquí en el marco aldán maquillamos primero el párpado móvil hasta donde empieza la cuenca del ojo luego vamos a colocar iluminador aquí en el hueso también un iluminador pero algo súper suave también algo más similar al color de la piel de ella es para tampoco hacer que maquillaje se vea extremadamente cargado así sea claro y maquillamos lo que es el hueso hasta el lagrimal listo proseguimos ahora con ponerle el color como tal al ojo en este caso le voy a poner un marroncito también muy suave no muy oscuro pero si es necesario colocar un poco de color vale entonces voy a ponerle este marroncito que es un poco brillante también de la marca ni la marca italiana que les contaba y vamos a dibujar un poco la cuenta y 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 no mucho para que el ojo no se vea tan cargado acuérdese que es un maquillaje de día y de uso cotidiano que no puede estar muy cargado y 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 ahora le voy a poner delineador luego en ese lineador de la marca ni ya les contaba que es una marca italiana es bastante buena perdura bastante son resistentes al agua también porque bueno eso también nos nos garantiza pues que el maquillaje nos vaya a durar bastante con el sudor entonces voy a hacerle la raya no tan alargada porque porque nuestra modelo tiene la mirada un poco alargada entonces pues la idea no es alargarla más sino más bien que le quede un poco más más corto y 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 ya tenemos nuestro delineador del párpado superior ahora vamos a poner vamos a maquillar el párpado inferior le vamos a poner una sombrita marrón muy similar a la que de arriba la que pusimos arriba muy suave también vamos a poner un poco más corto en el párpado inferior le vamos a poner un poco más corto en el párpado y 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 le vamos a poner dale un poco de también de oscuridad en la parte de abajo entonces le voy a poner un poquito de sombra oscura sombra negra pero no mucho solamente empezando esta parte un poco listo y ahora ya tenemos las sombras debajo vamos a ahora aplicar la base del rostro como tal listo vamos a aplicar la base normal del color de la piel de ella y ya luego podríamos afinar el rostro con una sombra un poco más oscura que el tono de la piel de ella para afinarla y quitarle un poco las entradas si es el caso voy a ponerle esta base de la marca ni también y lo vamos a esparcir por todo el rostro cuando lleguemos a maquillar la parte de abajo del ojo pues la idea es no borrar lo que la sombra que le ha aplicado entonces lo vamos a poner un poco más abajo y luego ya lo difuminamos con el polvo compacto que le vayamos a poner un poquito para arriba pero Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos la base como tal del color de ella, ahora le voy a poner una base un poco más oscura para afinarle un poco más el rostro y oscurecerle un poco las entradas. Le voy a poner esta base también de la marca NIT y vamos a darle pulsaciones así, desde abajo del hueso llegando hacia el labio. Vamos a ponerle un poco acá, debajo del mentón. Y en esta parte. Acuérdese que lo que queremos resaltar es lo que tiene que ir más claro, lo que queremos esconder debe ir un poco más oscuro. Por eso se combinan las dos bases, las oscuras con las claras y vamos a difuminar. Le podemos poner un poco a los lados de la nariz. ¡Gracias! Y a continuación vamos a poner ahora sí el polvo, polvo compacto como tal. Le voy a poner también el polvo compacto de la marca NIT. Y le vamos a dar unos brochazos muy suaves. El polvo compacto lo que hace es sellarnos la base. A continuación le voy a poner. Este rubor, que es bastante suave también, no tiene colores muy fuertes de rosados o colores tierra. Y lo vamos a poner encima del hueso. Y lo vamos a difuminar. ¡Gracias! 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 Vamos a peinar las cejas. En este caso, como ella tiene las cejas bastante definidas, entonces no hay necesidad de ponerle color, porque pues las tiene bastante rellenita la ceja. Entonces, para no colocarle un tanto color al maquillaje, entonces solo lo vamos a peinar. Le voy a poner esta máscara. de pestañas. Que esa prueba de agua no nos va a dejar grumos, ni cuando se sé que van a salir brusas de pestañina. o algo así. ¡Gracias! Ahora le voy a poner brillos. Los brillos los podemos colocar con el dedo, da igual. Son algunos toquecitos. Toquecitos. ¡Gracias! 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 Y vamos a seguir con el labial. Voy a ponerle este rosadito. Se llama Natural Chic y es de Nick. Entonces, vamos a sombrear o a delinear los labios como tal primero. Y luego lo rellenamos. ¡Gracias! 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 Este rosa es bastante suave, muy natural. Luego, le podríamos poner un brillito para que combine un poco más con el rostro. Recuerde que hemos puesto mucho brillo claro. Entonces, en el centro podemos aplicar un poco. Este es el maquillaje de nuestro modelo. Ya hemos terminado y está lista para que salga. Bueno, espero que todas se hayan animado a realizar este tutorial que nos trajo Marco Aldani. Por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Recuerden, en YouTube nos encuentran como HogarTV Channel y en Facebook como HogarTV. Los espero muy pronto aquí en Bella Listante y no se separen de la programación de HogarTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!